Vamos a hablar de el uso de ansiolíticos y tranquilizantes, sobre todo aquellos que los están tomando sin prescripción médica, aquellos que a lo mejor no tienen detrás de esa ingesta de producto la recomendación de un especialista, no se los mandó un especialista. Yo sé que el panorama actual es complicado para la gran mayoría y cada vez se pone más complejo y muchas personas se sienten deprimidas, ansiosas y están recurriendo a medicamentos sin consultar a un especialista y esto representa un enorme riesgo porque algo que pueden creer que a lo mejor les va a funcionar, todo lo contrario, puede ser que aumente el problema que están sintiendo. Así que le invitamos al doctor Jorge Mario León hoy, al psiquiatra, a que nos acompañara para que nos ayude a entender un poquito cuál es el peligro real que existe de tomar ansiolíticos y tranquilizantes sin prescripción médica, cuáles pueden ser los riesgos. Y como les dijo Nancy, estamos abiertos a que ustedes le hagan sus preguntas al doctor a través del Facebook del programa o a través del WhatsApp que es para que manden preguntas en video. Ustedes se graban con su teléfono en posición horizontal, doctor. ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Randal. ¿Vio qué lindo canta Nancy? Lindísimo. Es todo un talento. ¿Verdad? Deberíamos buscarle un programa. Totalmente. Para que cante. Doctor, esta impresión que uno tiene, esta idea que uno tiene que durante este tiempo de confinamiento y de pandemia han aumentado los casos de depresión y de ansiedad. No sé si existen ya estudios que determinen si esto realmente es así. Claro, Randal. Específicamente en salud mental, que hablamos de todas las patologías que pueden existir, los especialistas o los que trabajamos en salud mental, estamos viendo un incremento masivo de los diagnósticos o de las consultas. Yo creo que más que preocuparnos, nos estamos ocupando por tratar de solucionar este problema, algo que no teníamos precedentes. Nunca habíamos vivido una pandemia y por lo tanto tampoco sabemos realmente cuál es la respuesta a la población ante esta circunstancia. Pero sí, claro que hay un incremento en la patología mental. Ahora, yo creo que todos, sin lugar a dudas, hemos pasado por episodios tristes en nuestra vida o hemos experimentado un bajonazo de pilas que llama uno. No me siento óptimo, no me siento en mi mejor momento. Pero, ¿cómo diferenciar eso de algo un poco más serio? Claro. La patología mental específicamente la entendemos desde los criterios diagnósticos que utilizamos, pero también dentro de la funcionalidad o lo que significa para una persona tener estos síntomas en la vida diaria. Entonces, como vos decís, puedes estar con una tristeza o puedes tener algunos síntomas de tristeza sin que eso signifique que tenga un episodio depresivo. Entonces, hay una diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Cuál es esa diferencia? Precisamente que los síntomas de lo que puede compartir una tristeza y la depresión se incrementan conforme pasa el tiempo y hay un tiempo prolongado de estos síntomas. Con eso, hay un impacto en la funcionalidad de la persona. Entonces, ya hay un impacto en el trabajo, en la forma de socializar, en la forma de inclusive llevar el día a día. No es una tristeza que hoy puedo estar bien o puedo estar mal, sino que ya se ha extendido en el tiempo para generar una disfunción. Y esa es como una de las señales de alerta que debería hacerme pensar, bueno, aquí hay algo que no anda bien, que no es normal, que no es común. Claro, claro. A ver, yo creo que es importante entender que las emociones son todas reacciones a circunstancias que podemos tener en la vida. Entonces, si bien yo puedo tener ansiedad o puedo tener angustia, puedo tener felicidad, puedo tener tristeza, no necesariamente eso hace una patología, sino que es la disfunción de eso en el tiempo lo que nos llama la atención. Ok. Como le decía al principio, muchos recurren a los ansiolíticos o a los antidepresivos sin mediar la consulta de un especialista. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Los riesgos son muchísimos y creo que los vamos a comentar cada uno. Sí. Pero en términos generales, el problema de la automedicación que estamos viendo es que las personas tienen acceso en este país a una prescripción, a veces sin una receta o propiamente la prescripción médica. Y con eso incluye un montón de riesgos que tiene que ver inclusive con la parte del diagnóstico o bien con los efectos secundarios que puede tener ese medicamento. Entonces, obviamente requerimos de una valoración precisamente por un médico o un especialista en salud mental que le oriente cuál es la mejor opción para usted. Bueno, vamos a colocarles una pantalla con algunos de los riesgos, de los peligros a los que se enfrenta la gente y lo vamos a hacer. Creo que esa no era, Jorge, es la primera, la que dice riesgos de automedicación con fármacos. Ya vamos a ver también esto de los mitos y las verdades, porque también es importante que nos ubiquemos. Ahí está. Yo la voy leyendo y usted nos va explicando, doctor, si le parece. Los fármacos son sólo un componente del abordaje de la patología. Yo entiendo que eso es una parte de un abordaje integral. Exacto. Yo no quisiera que viéramos los fármacos como la posibilidad para que esto resuelva. Es decir, no es la única opción. Dentro de una valoración que hacemos en patología mental, en psiquiatría, en psicología, a los diferentes especialistas que participamos de este rubro, los fármacos es sólo un componente. Entonces, eso es como si ustedes imaginaran una sombrilla de opciones en donde los fármacos es una de ellas. Pero está la psicoterapia, también está el acompañamiento emocional, todos los factores de riesgo. Es decir, el fármaco es sólo una parte de eso. Número dos, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para todos. Y esto me recuerda que somos tan buenos para recetar cosas, ¿verdad? Mira, tómate esta pastillita porque a mí vieras cómo me funcionó de bien. Exactamente. Entonces, eso es un gran riesgo en que la mayoría de personas pueden incurrir, que es precisamente porque a mí me ha funcionado que yo puedo recomendárselo a alguien más. Entonces, eso que a mí me ha servido no necesariamente es lo ideal o lo correcto para usted. Entonces, precisamente la valoración de una psicopatología lo que nos permite determinar cuál es el mejor medicamento. Número tres, los medicamentos modulan neurotransmisores en el cerebro. Ahí sí me quedé yo detrás del palo. Eso. Y voy a explicarlo tal vez de la forma más sencilla. Nosotros en el cerebro tenemos una serie de neurotransmisores que nos permiten regular las emociones. Entonces, básicamente el cerebro es electricidad y esa electricidad genera una serie de neurotransmisores que son pequeñas proteínas que se conectan de un lado a otro en la neurona. Es decir, tenemos una neurona acá y tenemos otra acá. Y es el neurotransmisor, como si ustedes imaginaran, una isla, ¿verdad? Son dos islas que el barquito lleva la información de un muelle hacia el otro. Esa es tal vez la forma más sencilla de explicarlo, ¿verdad? Y esos neurotransmisores es precisamente el punto de acción en donde los antidepresivos funcionan. Entonces, los antidepresivos van a funcionar como unos reguladores de esos barquitos que tenemos en el cerebro. Otro de los riesgos es la imprecisión diagnóstica. Es decir, no hay un diagnóstico certero, específico, particular. Exactamente. Entonces, la depresión, a veces cuando tenemos síntomas depresivos, podemos pensar en que lo más fácil es que sea una depresión, pero no necesariamente es una depresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que incluye una serie de rasgos de la personalidad, que incluye una serie de otras patologías que pueden ser imitadoras de una depresión. Y entonces, la valoración de la psiquiatría o de la salud en general permite saber si yo, por ejemplo, tengo un problema de tiroides antes de una depresión y lo que tengo que tratar es mi tiroides. O si lo que tengo es una enfermedad que no he descubierto, y entonces ese es el principal abordaje para después llegar a los antidepresivos. Vamos a la siguiente. Y ahí me parece importante resaltar que ese medicamento, ese ansiolítico que me estoy tomando o ese antidepresivo, puede hacer interacción con otros medicamentos que yo tome para otras cosas. No sé, la presión alta, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Entonces, en una valoración de psiquiatría o salud mental, permitimos nosotros establecer una historia clínica. Entonces, la persona llega con una serie de síntomas, pero a mí la historia longitudinal lo que me permite es saber quién es usted, Randal, ¿verdad? Entonces, yo lo conozco, saber cuáles son sus antecedentes, cuáles son los padecimientos que tiene, cuáles son los tratamientos, y así yo poder escoger realmente cuál es el mejor fármaco que no va a interactuar con lo que ya usted está tomando. Claro, porque hay que recordar además, y nos lleva al siguiente punto, que todo fármaco tiene efectos secundarios. Y a veces pensamos que son muy leves o se nos olvida, y la verdad es que es importante tomarlo en consideración, creo. Sí, cualquier pastilla que usted se vaya a tomar va a tener un efecto secundario. Y eso es lo que nosotros llamamos la fármaco cinética o la fármacodinámica. Es decir, es lo que el fármaco le produce al cuerpo, cómo se metaboliza, y es los efectos secundarios que puede tener esa pastilla. Entonces, todo fármaco va a tener un efecto secundario, y por lo tanto, es necesario, aunque sean muy leves, medir cuáles son estos efectos secundarios. La gente a veces, y en la experiencia clínica, a mí lo que he topado es que la mayoría de personas, a veces, cuando tienen efectos secundarios, la primera reacción es suspenderlo, dejan de tomar el tratamiento. Exacto. Pero a veces son medicamentos que los efectos secundarios son transitorios, son leves, y podríamos simplemente dar una recomendación, saber cómo manejarlo, para que no se dé la suspensión del mismo. Y los dos últimos puntos es que algunas enfermedades justamente contraindican el uso de estos medicamentos. Es decir, el médico debería decirle que si usted está tomando algo para alguna enfermedad que tiene de fondo, no debería tomar tal ansiolítico o tal antidepresivo porque puede generar alguna reacción. Correcto. Entonces, tenemos una serie de diagnósticos que limitan el uso de los antidepresivos ansiolíticos. Si yo estoy con una epilepsia o alguna otra enfermedad, puedo realmente escoger cuál es el mejor medicamento. Y por último, la automedicación podría llevarme a incurrir en errores, en dosis, en la frecuencia y en la duración del tratamiento, porque es que no hay nadie que me lo prescribió. Entonces, yo me lo tomo por la libre y cuando me siento más o menos bien, dejo de tomármelo. Exactamente. O me tomo más y no me siento bien. Exacto. Entonces, son esas recomendaciones a veces de pasillo, ¿verdad?, que tienen un impacto, por supuesto, en la salud de cada persona. Ahora, doctor, aparte de todos estos efectos que hemos conversado, puede ser que el tomar ansiolíticos y antidepresivos por la libre más bien aumente el problema de depresión para el que me lo esté tomando. Es decir, que yo no me sienta bien. Sí, por supuesto. O sea, como le digo, todos los fármacos van a tener un efecto secundario. Entonces, si usted está tomando un fármaco que no es el ideal para usted, probablemente le va a generar una serie de efectos en su cuerpo que no van a ser deseables. Entonces, evidentemente, el problema puede empeorar. Y a veces ni siquiera tiene que ver con propiamente los efectos secundarios del medicamento. Por ejemplo, si yo le estoy dando un tratamiento para la depresión, o bueno, más bien pongamos el ejemplo que la señora vecina me recomendó el tratamiento y yo me lo empiezo a tomar porque lo puedo conseguir en la farmacia y resulta que el problema es de tiroides. Entonces, ese problema no está siendo resuelto. Claro. Y más bien va a generar una serie de efectos secundarios en su cuerpo que aumentan al problema ya de base, que era el problema de la tiroides. Sí, porque el medicamento no está atacando el problema que está originando la situación que me hace sentir mal. Es correcto. Ahora, quería preguntarle por la dosis, doctor. ¿Qué pasa cuando yo tomo dosis mayores, digamos, o menores a lo que realmente necesito? El medicamento, ahorita nosotros tenemos una serie de estudios científicos que nos permiten comparar cuáles son las respuestas de las diferentes poblaciones. Entonces, eso que usted dice, Randal, es muy importante porque a veces la medicación que hemos utilizado para la depresión puede ser el mismo, pero la dosis es diferente. Entonces, no es lo mismo tratar con un adulto mayor en donde sabemos que el metabolismo es menor y que requiere probablemente de una dosis menor a la que una persona adulta joven puede utilizar. Entonces, depende de la patología, también depende de la edad y depende cuál es el tiempo que vamos a utilizar, así la dosis y la cantidad. La otra cosa que me parece importante, doctor, es que hablemos de los productos. Ahora que hablábamos de la interacción que un producto puede hacer con otros medicamentos, a veces pensamos que lo natural no ejerce ningún tipo de efecto secundario o no produce ninguna interacción con otros medicamentos. Y aunque sea natural, tiene sus efectos. Entonces, yo sé que en las farmacias y en las macrobióticas venden medicamentos o productos naturales para tratar la ansiedad y la gente los toma por la libre. Quiero saber si pueden ser igualmente peligrosos si no hay una prescripción médica detrás. Sí, por supuesto. Empezamos por lo que inicialmente habíamos conversado, que tiene que ver con la precisión diagnóstica. Entonces, yo no realmente sé qué es lo que tengo. Empezar a utilizar cualquiera, sea lo natural en una macrobiótica o algo prescrito por un médico, es un problema, porque yo no estoy sabiendo realmente qué es lo que tengo. Y lo segundo es que ya una vez que entramos al campo de las macrobióticas o productos naturales o la planta que de alguna u otra forma se me ha recomendado utilizar, existen estudios y hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros busquemos la evidencia científica de que estos medicamentos o estas plantas o estos productos naturales tienen un beneficio sobre nuestro cuerpo en la salud mental. Y lo segundo es que tiene que ver con toda la manufactura de esos medicamentos o de esas recomendaciones. La mayoría de pastillas que nosotros utilizamos en medicina, en la parte de psiquiatría, son medicamentos que han sido probados y que tienen una manufactura controlada y por eso es que hay instituciones que controlan eso. Cuando llegamos a los productos macrobióticos no todos tienen ese control, entonces no sabemos realmente cuál es la producción, cuál es la síntesis, cómo se manufactura ese producto para que tenga realmente un beneficio y eso también hay que tomarlo en cuenta. A ver, yo no quiero satanizar estas cosas porque yo sé que hay mucha gente que cree en los productos macrobióticos y a mucha gente le funcionan y eso también es importante resaltarlo, pero lo que estamos hablando es de que si lo va a tomar, le consulte al médico. Es más, que ante la situación consulte al médico porque muchas veces creemos que la ansiedad y la depresión son cositas que se me van a ir pasando con los días y me tomo cualquier pastillita que el vecino o la mamá o algún familiar nos da y la verdad es que creemos nosotros que ese no es el abordaje correcto de un problema que es ciertamente creciente y serio. Hemos generado yo creo que estos espacios, Randal, para que la gente entienda más allá de lo que es simplemente una tristeza o que pueda entender un poquito mejor la enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental o trastornos depresivos, que es el que estamos hablando el día de hoy, es una serie de síntomas y signos y que impactan la funcionalidad, entonces no es una cuestión de actitud. Si yo tengo un trastorno depresivo, no es que yo me hago o que si yo le echo ganas voy a mejorar. Entonces también hay que tomar la seriedad del caso y saber que podemos tener farmacología disponible para tratar estos síntomas. Claro, y no es payasada para utilizar un término que todos entendamos, que les puede parecer un poquito grosero, pero mucha gente dice, no es que no seas payaso, o sea, ¿cómo vas a estar triste por esto? O mira, a mí también me está pasando y yo no me pongo como vos. Digo, con esto me refiero a cuál debe ser, doctor, el papel de quien rodea a la persona que se siente así, porque muchas veces lo minimizamos, lo ridiculizamos. Y la otra cosa que quería hablar con usted es cómo nos sigue, a pesar de que sabemos que la salud mental es parte de la salud integral, cómo nos sigue sorprendiendo que alguien tome ansiolíticos o calmantes o antidepresivos. La gente, mucha gente sigue viendo a esa persona rara. O sea, porque pensamos inmediatamente, está loco. Y ese concepto de está loco va totalmente cargado y es peyorativo en algunos casos. Sí, yo me lo topo todos los días y creo que la mayoría de colegas en salud mental tenemos que lidiar con este estigma. Muchos de los psiquiatras, inclusive, se nos hace la referencia cultural del loquero. El loquero. No quiero ir al loquero, no quiero que la gente vea que yo voy al psiquiatra, que yo me acerco un consultorio de psiquiatría porque me da vergüenza. Entonces, por supuesto que es un estigma con lo que hemos ido trabajando y ahora cada vez que entendemos mejor la enfermedad mental, pues entonces tenemos mayor posibilidad de educar a la población para que entienda en qué se está tratando. Ahora creo que la pandemia de las cosas negativas, lo bueno, y es específicamente poder visibilizar la salud mental, la necesidad que tiene la población de entender qué es lo que realmente yo estoy sintiendo. Y quería ratificar eso que le pregunté hace un rato, pero es que me extendí mucho la pregunta y posiblemente se lo olvidó, pero ¿cuál debe ser el papel de la gente que está alrededor de la persona que tiene este problema? Es decir, ¿cuál es la mejor forma de apoyarlo? Tal vez es la pregunta. Yo creo que empezamos por lo más básico, que es precisamente educar, hablar. Esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Que la gente tenga acceso a la información y que sea una información que tenga una evidencia científica. Si yo voy a tener información que de pronto lo único que me hace es generar más estigma, entonces eso ya es un problema. La red de apoyo es parte de la valoración que nosotros hacemos en la consulta. Entonces, yo necesito entender que la persona tiene una serie de padecimientos, signos o síntomas de la enfermedad, pero también necesito saber cuál es el contexto en el que esa persona vive. Entonces, esa persona que tiene un trastorno depresivo vive solo, está soltero, está soltera, está divorciada, perdió su trabajo. Es decir, una serie de circunstancias que rodean el contexto social. Parte del trabajo que nosotros hacemos y que lo consideramos inclusive una pastilla más es poder reforzar esas redes de apoyo. Entonces, yo, si usted tiene una depresión, Randal, yo lo que quiero es buscar cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son sus amigos, cuáles son sus parejas, cuáles son su familia, que le pueda ayudar a que esto salga adelante también. Muy bien. ¿Los antidepresivos y los ansiolíticos, doctor, pueden provocar dependencia? Y eso es una de las preguntas clásicas en la consulta de psiquiatría y es que si de alguna forma todos los medicamentos que yo voy a prescribir me van a hacer adicto, ¿verdad? Y yo esto lo comparo como si el día de hoy yo le dijera a usted, Randal, que usted tiene una diabetes mellitus, que usted es diabético. Entonces, la gente a mí no me preguntaría que si yo me voy a hacer adicto a la insulina. Eso es algo que no tiene ni siquiera una posición, pero cuando hablamos de antidepresivos, la primera pregunta es esa, ¿es que yo me voy a hacer adicto a esa pastilla? ¿Es que mi felicidad va a depender de esa pastilla? Y la respuesta es, por supuesto, que no. Los antidepresivos, ansiolíticos, son medicamentos que si están utilizados de la forma correcta, y esto es parte del espacio que queremos generar hoy, que si son utilizados correctos no tiene por qué generar una dependencia, no tiene por qué generar una adicción y no involucra los circuitos neuronales que están a cargo de los procesos adictivos. Doctor, ¿y son para toda la vida? No, tampoco. Esos son otros los grandes mitos, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que depende del diagnóstico. Entonces, yo no puedo asegurar de que el medicamento se vaya a extender por un tiempo prolongado o de que en algún momento vayas a tener que requerirlo de nuevo. Pero lo cierto es que nosotros hacemos un plan de manejo, y ese plan de manejo incluye también el tiempo de duración que vamos a usar en ese antidepresivo. Bueno, justamente vamos a ir a la pantalla de los mitos, porque me parece que es importante en este punto que el doctor nos ayude a repasar qué de todo lo que se dice es un mito y qué es una verdad. Si quiere, vamos primero con el lado izquierdo de la pantalla. Uno de los mitos es que voy a andar drogado, y utilizamos ese término porque es el concepto popular que la gente maneja, drogado o drogada. Exacto. Entonces, hay una creencia de que si yo los medicamentos que son psicoactivos, es decir, que actúan sobre el cerebro, van a generar un efecto en donde yo... La gente a veces me lo dice como si voy a andar como zombie. Sí, voy a andar drogues, dice la gente. Voy a andar drogues. Y la respuesta es que no. Eso, la psiquiatría moderna nos permite tener una serie de medicamentos que vamos a ayudar a regular la cantidad de neurotransmisores o la funcionalidad más bien de esos neurotransmisores a nivel cerebral y que por lo tanto no tiene un efecto de drogar o de andar zombie o de andar borrachín. Eso no tiene nada que ver con el medicamento. Ok. Mito número dos, que los psicofármacos intoxican el cuerpo. Ajá. Entonces, hay toda una tendencia que en los últimos 60 años, después de que empezaron los primeros antidepresivos a funcionar, de la antipsiquiatría, ¿verdad? Entonces, es esta tendencia a considerar que todo lo que es salud mental de la parte de psiquiatría en fármacos ha sido de evidencia científica que más bien eso genera una toxicidad a mi cuerpo. Es decir, que si todos los medicamentos que yo estoy tomando de alguna u otra forma van a impactar con una modalidad tóxica a mi cuerpo, lo cual no es cierto. Los fármacos que utilizamos están siendo probados con estudios científicos y de largo plazo para precisamente determinar si esos fármacos tienen un daño a su salud o no. Muy bien. Los siguientes... Jorge, más bien vamos a la pantalla de mitos porque quiero hacer un resumen de los siguientes porque ya el doctor los había mencionado. La felicidad o mi felicidad depende de los ansiolíticos y los antidepresivos. Entonces, nunca voy a poder dejar estas pastillas, que es algo de lo que usted también nos hablaba hace un ratito y que los antidepresivos limitan mi vida. Tal vez podríamos redondear esa idea ahí. Sí. Cuando nosotros hacemos una prescripción de fármacos, el poder utilizar el que mejor yo considero que sea para usted, entonces también es con el objetivo de que la funcionalidad aumente. Pastillas que nosotros escogemos tienen un perfil, por decirlo así. Entonces, yo tengo un perfil que he decidido dentro de toda la historia longitudinal que cuál es el mejor medicamento. Y con eso también vamos a limitar el tiempo que vamos a utilizarlo o por lo menos hacer las valoraciones correspondientes para saber si podemos empezar a disminuirlo y suspenderlo. Pero jamás limitar la vida. Es decir, usted con un antidepresivo puede trabajar, puede hacer deporte, puede hacer todas las actividades y eso no le va a limitar su estilo de vida. Ok. Y para finalizar los mitos, los medicamentos son una salida rápida. Es decir, es como cuando tenemos un dolorcito de cabeza, yo no quiero sentir el dolor, entonces me tomo la pastilla o me tomo dos o tres o cuatro o las que sean para no sentir más dolor y entonces pienso que eso es una salida para no sentirme mal y que todos los antidepresivos funcionan igual. Exacto. Entonces, vean estas dos. Por ejemplo, los que los medicamentos son una salida rápida, a veces la gente me pregunta, entonces, doctor, yo me puedo tomar las pastillas cada vez que tengo problemas. Entonces, si yo tengo un problema, me lo tomo como, ¿verdad?, para prevenir de que esto vaya a complicar las circunstancias o si de pronto cada vez que yo me sienta medio mal, me la puedo tomar. Y yo me imagino que también le preguntan, ¿y cuánto tiempo después ya me voy a sentir bien? Exacto, también. ¿Cuánto dura el medicamento en hacerme efecto? Sí, y esa es una de las grandes preguntas que también es importante entenderla, porque si entonces yo considero que estoy dando, por ejemplo, un antibiótico, probablemente el efecto va a ser más inmediato que lo que tiene la modulación de los sistemas de neurotransmisores a nivel cerebral en los antidepresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago algunos medicamentos que tengo una reacción inmediata en los antidepresivos, no. Requieren más o menos de dos a cuatro semanas para tener la mayor efectividad a nivel cerebral. Entonces, eso significa que si yo tomo una pastilla para el dolor y a veces puedo pensar que las pastillas antidepresivas hacen el mismo efecto inmediato, no es cierto. Vamos a tener que esperar un tiempo. Y por eso el acompañamiento psicoterapéutico también es importante. Bueno, y vamos a repasar la parte de la derecha de las pantallas que ya vimos, porque ahí es donde están las verdades, que también me parece valioso que las repasemos para que lo tengamos ahí bien clarito. La número uno es que los antidepresivos no son adictivos, ya usted explicó. Exacto. Ok, número dos, no cambian la personalidad. Y aquí me quería detener, porque yo creo que ese es uno de los mayores temores de la gente cuando le dicen, vea, usted tiene un asunto y tiene que tomar este ansiolítico o este antidepresivo. Inmediatamente, parte de esa connotación negativa que le damos al tema es que, en primer lugar, estoy loco, y en segundo lugar, este producto va a cambiar mi forma de ser y mi personalidad y mi esencia. Sí. Sí, eso es un punto muy importante, Ronald, y es que cuando hablamos de trastornos afectivos, tenemos una parte que es la neurobiología, la parte socioconductual o sociofamiliar, y la parte hereditaria. Esto, entonces, los medicamentos actúan sobre solo uno de esos ejes que tiene que ver la neurobiología, no necesariamente la forma en que yo mis mecanismos de defensa tengo para poder afrontar los problemas, que tienen que ver con mi personalidad también. Entonces, los medicamentos no van a actuar sobre esa línea. Los medicamentos yo no esperaría que mejore su capacidad para afrontar los problemas de acuerdo a cómo usted ha tenido sus vivencias, sus experiencias de vida. La personalidad no va a cambiar en el uso de los fármacos. Es solo una parte de los abordajes que debemos hacer para poder ayudarle a la persona también a entender que hay mecanismos resilientes. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de afrontar los problemas. Y eso depende más de los rasgos de personalidad. Muy bien. El punto número tres es el barquito que nos explicaba el doctor hace un ratito. Tienen efectos sobre los neurotransmisores cerebrales. Vamos a la siguiente pantalla para terminar. No funcionan de inmediato, lo cual explicó el doctor claramente que, aunque querramos el efecto lo más pronto posible, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Duran cuánto día? De dos a cuatro semanas, más o menos, para empezar a hacer efecto. Ok. Y la verdad más absoluta de todas, creo yo, es que requieren prescripción médica. No puede ser tomado porque a mí se me ocurre o porque alguien me dijo que son buenos para mí. Quería saber, usted mencionó hace un rato, doctor, el asunto de la herencia familiar. Eso ya está comprobado, digamos, ¿la depresión o la ansiedad puede ser un asunto que se herede de generación en generación? Hoy los estudios en psiquiatría nos permiten entender que hay un componente muy importante en los trastornos afectivos y esa es la herencia. Entonces, si yo tengo familiares y tengo líneas familiares con padecimientos psiquiátricos, lo ponen en un mayor riesgo de tener algún otro padecimiento. No quiere decir que si mi papá, mi mamá, mi abuela tuvo una depresión, yo voy a tener el mismo diagnóstico. Es simplemente que como la enfermedad mental es multicausal o multigenética, eso hace que entonces hay una serie de polimorfismos que son cambios en los genes que nos permiten tener una mayor vulnerabilidad a trastornos afectivos. No necesariamente el mismo, pero si yo ya tengo familia que tiene antecedentes, es importante saber que eso va a impactar en los diagnósticos que usted pueda tener. Y una persona, por ejemplo, que tenga antecedentes depresivos en su familia, ¿debería estar así como con las señales más alerta? Es un grado de vulnerabilidad, por supuesto. Yo tengo que estar más alerta a que si en alguno de estos episodios de tristeza se han prolongado por más de dos semanas, impacta mi funcionalidad y que con frecuencia yo veo que ando de baterías bajas, se le llamo yo. Entonces, es una forma también de poner alerta a cuáles son esos mecanismos protectores que yo puedo generar para que mejoren estas circunstancias y preguntar también a mi familia. Aquí es parte de la historia que hacemos. Preguntar a los familiares si a mi mamá, a mi papá ha habido episodios depresivos o tratar de hacer algún tipo de recuento de cuáles son esas enfermedades en la familia. Ahora que usted hablaba de las redes de apoyo de la persona con esta complicación, se me olvidó preguntarle algo que siempre he querido saber. A ver, como parte de la reacción correcta de quienes rodean a esta persona, muchas veces no solamente le bajamos el piso a lo que está sintiendo, es decir, no seas payaso, no te sientas triste por esto, esto no es nada. Y la otra reacción es, vamos, salgamos, o sea, tenés que salir del cuarto, tenés que ir a pasear, tenemos que... bueno, ahora no se puede, pero cuando se podía salir vamos a tomarnos un trago o vamos, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. A veces intentamos con un deseo genuino, creo yo, de hacer sentir bien a esa persona, tratamos de obligarlo a hacer actividades. ¿Eso es correcto o hay que darle su espacio? Sí, eso es una pregunta muy interesante porque la realidad es que cada trastorno depresivo funciona de una forma distinta en las personas, ¿verdad? Entonces yo no puedo tener, por decir así, un machote de saber qué es lo que yo debo hacer. Lo que sí les puedo recomendar es que en los trastornos depresivos afectivos, cualquiera que sea, lo que tendemos a hacer y casi que de una forma más instintiva, natural, humana, es tratar de decirle a la persona qué hacer, tratar de decirle a la persona cómo lidiar con esos problemas. Y lo que más ocupamos en estos momentos es una escucha empática. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo sentir su dolor, Randa, que yo puedo experimentar que estás pasando por un mal momento, pero que voy a estar ahí y te voy a escuchar, que te voy a apoyar y que voy a estar en oídos, atentos a lo que usted está sintiendo. Doctor, ¿y uno tiene que esperar que la persona dé el paso? Es decir, ¿quiero hablar o quiero que me escuches? ¿O uno podría propiciar ese espacio de conversación? Yo creo que la forma más fácil de entender esto es que nosotros somos pensamiento, somos conducta y somos emoción. Pensamiento, conducta y emoción. Y eso significa que entonces hay una parte que yo puedo juzgar de usted, que es su conducta. Si yo veo que usted está triste, que usted se aísla, que usted se encierra en su cuarto, que usted no comunica, que usted no come, que usted no duerme, es lo que yo puedo juzgar de la conducta. Pero yo no sé si realmente usted me está explicando qué es lo que siente y qué es lo que está pensando. Entonces, si yo veo algunos índices de riesgo en su conducta, es importante llegar y aproximar a la persona y preguntar. Quitarnos el miedo de hablar de la salud mental, quitarnos el miedo de hablar de las emociones y de lo que yo realmente estoy pensando. Porque si usted es de esas personas que dentro de su estructura de personalidad no le permite, o es muy inhibido o es muy tímido, probablemente le va a costar no solo identificar qué es lo que usted está sintiendo, sino que además cómo expresarlo. Entonces, su red de apoyo se convierte en personas muy importantes que pueden aproximarlo y ante conductas extrañas que usted está notando, decirle, mira, Randal, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo que no estás comiendo? ¿Por qué veo que no estás durmiendo? ¿Quieres hablar de cómo te sentís? ¿Podemos hablar un momento y tal vez algo más privado? Ok, contestamos algunas preguntas que nos están haciendo. Ok, gracias a todos de verdad por la gran participación y el montón de preguntas que hay. Me lleva a pensar que sí es ciertamente un asunto que, como usted dijo al principio, la situación de pandemia que tenemos ha exacerbado. Por supuesto. Bueno, dice, quiero agradecerle a Carla Campos por este mensaje porque de verdad que nos toca y es un asunto que quiero que le ayudemos, doctor. Dice que la mamá falleció hace cuatro meses y por la situación de la pandemia no la pudieron ver, no la pudieron velar, no la pudieron enterrar. ¿Verdad? Ya sabemos que esto nos pone ante muchos retos. Uno de estos es cómo la forma en que yo me despido de mis seres queridos que mueren en este momento. Pensé que yo estaba bien, pero hace 15 días me di cuenta que no y pone una carita triste. Tengo tristeza profunda. Ya he perdido 7 kilos y no sé qué hacer. Nos está pidiendo ayuda. ¿Qué le podemos decir a Carla, que nos está viendo en este momento, doctor, y a lo mejor a otra gente que no se atreve a escribir y que tiene una situación parecida? Una de las cosas y más grandes que nos ha enseñado la pandemia es también poder ser empáticos y es esa capacidad de yo experimentar cuál es el dolor de la otra persona, las circunstancias de la otra persona. Para Carla, también, gracias por su comentario y por compartir esto. Creo que es la experiencia no solo de muchas personas a nivel nacional, sino que a nivel internacional que las circunstancias de pandemia nos han cambiado la vida. Con respecto a su tristeza, que se ha prolongado, eso es importante contextualizar lo que tanto ha impactado su funcionalidad. Si ya está perdiendo peso... ¿7 kilos dice que ha bajado? 7 kilos, por ejemplo. Probablemente no está durmiendo bien. Probablemente no tiene las capacidades cognitivas para funcionar en su trabajo, en su día a día también. Es decir, empiezan a manifestarse una serie de síntomas que no es que corresponde a los trastornos depresivos a una receta de cocina donde yo le voy haciendo check, pero sí es una serie de síntomas que nos llaman la atención y nos ponen en riesgo y en alerta. Yo le recomendaría a Carla específicamente que pueda buscar la ayuda necesaria, ya sea que recurra a un servicio de atención médica o a una atención psicológica que permita orientar un poco hacia dónde vamos con estos síntomas. Y es curioso, ¿verdad? Porque ella dice que al principio yo creía que estaba bien, pero resulta que no. Muchas veces, no sé si será que no expresamos claramente o no dejamos salir el dolor o no tenemos las herramientas para poderlo hacer, porque a veces no es que no queremos, sino que no podemos o no encontramos el camino. Y uno a veces trata de sugestionarse, autosugestionarse. No, no, esto, o sea, yo lo puedo superar, yo esto voy a salir adelante. Y a veces eso lo que hace es que se convierta como en una olla de presión, ¿verdad? Por supuesto. O sea, los sentimientos se quedan ahí y en un momento determinado explota. Una de las lamentables consecuencias de estos trastornos depresivos es poder llegar a esa persona a experimentar ideas suicidas. Nos falta hablar más sobre el suicidio y entenderlo un poquito mejor, quitar el estigma y las distorsiones cognitivas que tenemos con respecto a esto de hablar de la muerte y que a veces tenemos la idea de que si nosotros preguntamos por ideas suicidas, podríamos generar más bien esas ideas en las personas. Lo cual no es cierto. Es importante empezar a hablar de las experiencias que están en esa persona generando esas ideas, pensamientos de muerte. Y si existen, poder ofrecerle la ayuda necesaria. No es normal, Randal, que nosotros tengamos ideas de muerte. Eso es algo que es importante dejarlo claro. No es normal que yo experimente ideas de muerte y por lo tanto hay una forma de poder ayudarle a eso. Aunque sea esporádica. Aunque sea esporádica. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente dice, no, pues que tuve un pensamiento ahí y nada más, y luego ya se me quitó. Y luego, no sé, a las tres semanas otro. La existencia, aunque sea de uno, ya me tiene que preocupar. No es que la existencia de uno me haga salir corriendo a buscar ayuda o decir que yo estoy muy mal. No, o sea, la idea de muerte en el contexto de una serie de otros síntomas, como por ejemplo, si Carla, esperemos que no sea el caso, pero que esté experimentando toda esta serie de síntomas y además tiene estas ideas de muerte, por supuesto que llama la atención y es un riesgo mayor. Muy bien. Vea, mucha gente está preguntando por algunos productos. Yo desconozco si usted sabe de ellos, pero cualquier cosa nos dice con toda claridad, ¿verdad? Eso no lo conozco. Por ejemplo, Carol Villalta dice que ya ha padecido de ansiedad tres años y un médico especialista en metabolismo le recomendó GABA. Me ayuda a montones, pero quiero saber si hay problema en seguirlo tomando. Ella quiere saber su opinión al respecto. Ok. Con respecto a estos productos... ¿Qué es? Inclusive los podemos encontrar en las macrobióticas, en la mayoría de este tipo de fármacos, en donde lo que se ha metabolizado y sintetizado es precisamente los neurotransmisores que se encargan de regular nuestro estado de ánimo. Entonces, van a encontrar GABA, van a encontrar serotonina, van a encontrar, o lo que le llamamos el 5-HT, ¿verdad? Que es la misma serotonina. Van a encontrar triptofano, una serie de medicamentos que lo que se han sintetizado es desde la base que explica los padecimientos depresivos, es decir, los neurotransmisores. ¿Cuál es el problema? Que hoy entendemos que muchos de estos medicamentos que se pueden utilizar en las macrobióticas, por ejemplo, si yo le doy GABA, si le doy triptofano, si le doy tirosina, son todas proteínas que pueden ser ingeridas a nivel y se absorben a nivel del sistema gastrointestinal, pero volvamos a la imagen de los barquitos. Si yo tengo una neurona A y una neurona B, y lo que yo estoy mejorando con los antidepresivos es que el barquito funcione bien y llegue el mensaje de una neurona a otra, si yo estoy tomando estos neurotransmisores, puede ser que el problema no sea en la cantidad que tengo de barquitos, sino que los barquitos están guardados, que es lo que le llamamos la recaptura de esos neurotransmisores. Entonces, no necesariamente porque yo esté tomando esos medicamentos voy a tener un efecto. Si funciona en el caso de esta paciente, pues entonces idealmente poder seguir tomándolo. ¿Qué es importante? Yo creo que es averiguar específicamente en su personal de salud que está a cargo si estos medicamentos son los correctos, si estos medicamentos concuerdan con el diagnóstico que usted tiene y si es un medicamento que usted está probado y tiene una evidencia científica. Perfecto. Jessica Dodero quiere saber si el epival es un antidepresivo. No, el antidepresivo son otras ramas de medicamentos, el epival o el ácido valproico es un medicamento anticonvulsivante. Lo es cierto que en psiquiatría, en salud mental, utilizamos como un regulador del estado de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos padecimientos que puede ser depresión y más orientado hacia la parte de trastorno afectivo bipolar o trastornos asociados a la bipolaridad, utilizamos reguladores del estado de ánimo más que antidepresivos, pero no corresponde a un antidepresivo como clase. Bueno, a doña Esmeralda Solís ya usted le contestó porque le preguntaba qué opina de los cada vez más populares extractos de CBD que se venden en Costa Rica. Y me parece que había un video, Jorge. Si es así, pongámoslo para cerrar. Gracias por la pregunta. Esto nos pone un buen ejemplo, Randall, de cómo la persona que tiene algún medicamento desde el área de psiquiatría puede tener y experimentar efectos secundarios. Entonces, esos efectos secundarios, algunos son transitorios, la mayoría podríamos decir que al final del tratamiento, el inicio del tratamiento de dos semanas, desaparecen. La pesadez, los dolores gastrointestinales, los dolores de cabeza o el precisamente adaptarse a este nuevo medicamento tiene una duración más o menos de unas dos semanas en donde la persona puede experimentar estos efectos secundarios. Pero lo cierto es que también depende de cuál es la dosis, de cuál es el tipo de medicamento, cuál es la interacción y cuáles son los padecimientos a los cuales estamos utilizando. Sí, eso es importante porque voy a leerle la pregunta de Vicky Machado que justamente creo que tiene que ver con eso que está mencionando. Dice, yo no tenía ganas de nada, me sentía como con ahogos, me sentía mal. Fui a una consulta privada, el doctor me recetó FAPRIS. Con la primera pastilla me puse peor, no tenía tristeza y ahora sí. Y eso que solo me tomé una pastilla, me dio miedo seguir tomándolas. Ahora ando mareada todo el día, siento miedo y tristeza. Digamos que esa reacción inicial es esperable. Todos los medicamentos, como lo dijimos ahora en los mitos y las verdades, producen efectos secundarios. ¿Qué es lo importante? Que si usted tiene un contacto directo con algún médico que le está prescribiendo este medicamento, pueda preguntarle. Es decir, que usted tenga acceso al médico para poder preguntarle si lo que usted está experimentando es normal, si ese es parte de su trastorno depresivo o si lo puede mejorar. Sí, es cierto, eso es muy importante porque a veces creemos que el medicamento, para este problema y para cualquier otro, ¿verdad? Que me lo tengo que tomar y que me tengo que quedar callado y que tengo que aguantar todo lo que venga o lo que conlleve ese medicamento. Y hay opciones, es decir, el médico también necesita saber cuál es el efecto que ese medicamento está causando en su cuerpo y usted debe comunicárselo porque hay otras alternativas. Correcto, hay muchísimas alternativas. Puede ser que ese medicamento no sea el ideal para usted, pero puede haber otro que sí. Muy bien. Doctor, gracias. Placer. Gracias por habernos acompañado y por haber hablado así tan tranquilo y tan calmado, con tanto control, además de un problema que yo siento que sí nos hace falta abordar más con seriedad y con respeto, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Este es uno de esos temas que a la gente, como dijimos al principio, le da vergüenza. Le da vergüenza, por supuesto. Le da vergüenza, en primer lugar, reconocer que tienen una situación o que están pasando por esto, y en segundo lugar, los que estamos alrededor, lo que dije, ¿verdad? Ay, estás tomando antidepresivos. Ojo. Hay esa connotación negativa. Y de eso se trata este espacio, que podamos ir ayudando nosotros de alguna forma. El doctor León tiene un correo electrónico que es jleon.clinicabiblica.com, ¿verdad? Y también un número de teléfono que es el 2522-10-00, que es el número de la central del Hospital Clínica Bíblica, y allí piden con él, entonces los remiten a su consulta. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Que tengas lindo viernes. Igualmente. Bueno.